Vox Marchena ha solicitado que Hidralia se haga cargo de las reparaciones y destrozos causados por las tuberías reventadas por exceso de presión, según se informa a través de un comunicado de prensa en el que exponen que recientemente al menos siete casas del barrio Laquita han sufrido roturas de tuberías por subidas muy fuertes de presión alternadas con bajadas bruscas que no permiten el uso de electrodomésticos como lavavajillas, calentadores o lavadoras, haciéndose eco así de lo que exponen vecinos desde el pasado mes de octubre. Vox añade que es entendible que la red de abastecimiento de agua de Marchena pueda sufrir averías ocasionales que acarreen cortes puntuales de suministro, pero la situación que están viviendo muchos vecinos de nuestra localidad es indignante, se afirma. La formación política expresa que Hidralia, como empresa suministradora de agua en Marchena, no puede seguir dando este pésimo servicio y el Ayuntamiento de Marchena no puede seguir cruzado de brazos, por lo que se ha pedido al consistorio con la entrega de un escrito en registro que el Ayuntamiento exija a Hidralia, en primer lugar, que subsane las averías a la mayor brevedad posible, en segundo lugar, que la empresa se haga cargo de los costes de reparación y destrozos causados por las tuberías reventadas en las casas afectadas, y por último, que desde el Ayuntamiento se obliga a Hidralia a una mejora ostensible en el suministro de agua de nuestra localidad, ajustando las presiones para un uso óptimo del agua, con posibles penalizaciones o sanciones en caso de que siga incumpliendo.